Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 21 de marzo de 2021. Tema La materia. Texto de oro, salmos y hechos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Es Él el salvamento delante de mí, y el Dios mío, porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos. Lectura alternada, Romanos. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu, vida y paz. Lección-Sermón, leeré de la Biblia, Salmos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre, para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las sobras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Job, en su mano está el alma de todo viviente, y el espíritu de toda carne humana. Salmos, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. No temeré lo que la carne me hiciere, porque has librado mi vida de la muerte, y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Eclesiastes, he entendido que todo lo que Dios hace, esto será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y hácelo Dios, para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Lucas, y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor, y enseñaban las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y levantándose Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón, y la suegra de Simón estaba con una grande fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, riñó a la fiebre, y la fiebre la dejó, y ella levantándose luego, le servía. Y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y aconteció, que estando en una ciudad, he aquí, un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, él extendiendo la mano, le tocó diciendo, Quiero, sé limpio. Y luego la lepra se fue de él. Y he aquí, unos hombres que traían sobre un lecho un hombre que estaba paralítico, y buscaban meterle y ponerle delante de él, y no hallando por donde meterle a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho en medio delante de Jesús, el cual, viendo la fe de ellos, le dice, Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo, ¿Quién es éste que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no sólo Dios? Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿Qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, y luego, levantándose en presencia de ellos y tomando a aquel en que estaba echado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y he aquí, un varón, llamado Jairo, y que era príncipe de la sinagoga, vino, y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de doce años, y ella se estaba muriendo. Y entrando en casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, y al padre y a la madre de la moza. Y lloraban todos, y se hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Primera a los Corintios. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte, en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mateo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. Pregunta, ¿Cuál es la declaración científica del ser? Respuesta, No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es mente infinita, y su manifestación infinita, porque Dios es todo en todo. El espíritu es verdad inmortal, la materia es error mortal. El espíritu es lo real y eterno, la materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios, y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. La materia no tiene vida que perder, y el espíritu nunca muere. Una asociación de la mente con la materia pasaría por alto a la mente, omnipresente y omnipotente. Eso demuestra que la materia no se originó en Dios, el espíritu, y que no es eterna. Por consiguiente, la materia no es ni sustancial, ni viviente, ni inteligente. El punto de partida de la ciencia divina es que Dios, el espíritu, es todo en todo, y que no hay otro poder, ni otra mente, que Dios es amor, y que, por lo tanto, es principio divino. La materia no puede estar enferma, y la mente es inmortal. El cuerpo mortal no es más que una creencia mortal errónea de que hay mente en la materia. Lo que denomináis materia fue originalmente error en solución, mente mortal elemental, comparada por Milton con el caos y la vieja noche. Una teoría acerca de esa mente mortal es que las sensaciones de la misma pueden reproducir al hombre, pueden formar sangre, carne y huesos. La ciencia del ser, en la que todo es mente divina, o Dios, y su idea, sería más clara en esta época si no fuera por la creencia de que la materia es el medio del hombre, o sea, que el hombre puede entrar en su propio pensamiento incorporado, atarse a sus propias creencias, y luego calificar de materiales a sus trabas y denominarlas ley divina. Cuando el hombre demuestre la ciencia cristiana de manera absoluta, será perfecto. No podrá pecar, sufrir, estar sujeto a la materia, ni desobedecer la ley de Dios. Por tanto, será como los ángeles en el cielo. En lugar de una ciega y dócil sumisión a los estados incipientes o avanzados de enfermedad, levantaos en rebelión contra ellos. Exterminad la creencia de que podáis experimentar un solo dolor intruso que no pueda ser eliminado por el poder de la mente, y de esa manera podéis evitar el desarrollo del dolor en el cuerpo. No hay ley de Dios que impida ese resultado. Es un error sufrir por pecados que no sean los vuestros. El Cristo o la verdad destruirá cualquier otro supuesto sufrimiento, y el verdadero sufrimiento por vuestros propios pecados cesará en la proporción en que cese el pecado. La justicia es el significado moral de la ley. La injusticia indica ausencia de ley. Cuando se supone que el cuerpo está diciendo estoy enfermo, jamás os confesáis culpables. Puesto que la materia no puede hablar, tiene que ser la mente mortal la que habla. Por consiguiente, haced frente a esa intimación con una protesta. Si decís estoy enfermo, os confesáis culpables. Entonces, vuestro adversario os entregará al juez la mente mortal y el juez os sentenciará. La enfermedad no tiene inteligencia para declarar que es algo y anunciar su nombre. Sólo la mente mortal se sentencia a sí misma. Por lo tanto, imponed vuestras propias condiciones a la enfermedad y sed justos con vosotros mismos y con los demás. Sed firmes en vuestra comprensión de que la mente divina gobierna y que en la ciencia el hombre refleja el gobierno de Dios. No temáis que la materia pueda doler, hincharse e inflamarse como resultado de una ley de cualquier índole. cuando es evidente que la materia no puede tener dolor ni padecer inflamación. Vuestro cuerpo no sufriría debido a tensión o heridas más de lo que sufriría un tronco de árbol al que cortáis o el cordón eléctrico que estiráis si no fuera por la mente mortal. Cuando Jesús declara que la lámpara del cuerpo es el ojo de cierto quiere decir que la luz depende de la mente no de los complejos humores cristalinos y músculos del iris y de la pupila que constituyen el organismo visual. El hombre nunca está enfermo porque la mente no está enferma y la materia no puede estarlo. Una creencia falsa es a la vez el tentador y el tentado el pecado y el pecador la enfermedad y su causa. Es bueno estar calmado durante la enfermedad estar esperanzado es aún mejor pero comprender que la enfermedad no es real y que la verdad puede destruir su aparente realidad es lo mejor de todo ya que esa comprensión es el remedio universal y perfecto. Que la vida no depende de condiciones corporales quedará demostrado cuando llegamos a comprender que la vida y el hombre sobreviven a este cuerpo. Ni el mal ni la enfermedad ni la muerte pueden ser espirituales y la creencia material en ellos desaparece en la proporción de nuestro desarrollo espiritual porque la materia carece de conciencia o ego no puede obrar sus condiciones son ilusiones y esas falsas condiciones constituyen la fuente de toda aparente enfermedad. Admitid la existencia de la materia y admitís que la mortalidad y por consiguiente la enfermedad tiene una base en la realidad. Negad la existencia de la materia y podréis destruir la creencia en condiciones materiales. En la proporción en que la materia pierde para el sentido humano toda entidad como hombre en esa proporción la domina el hombre. Adquiere él un sentido más divino de los hechos y comprende la teología que Jesús demostró sanando a los enfermos resucitando a los muertos y andando sobre las olas. Todas esas obras manifestaron el dominio de Jesús sobre la creencia de que la materia sea sustancia que pueda ser el árbitro de la vida o el constructor de cualquier forma de existencia. La sangre, el corazón, los pulmones, el cerebro, etcétera, no tienen nada que ver con la vida Dios. Toda función donde el hombre real está gobernada por la mente divina. Así se probará finalmente que la materia no es más que una creencia mortal, totalmente incapaz de afectar a nadie mediante su supuesta acción orgánica o supuesta existencia. Aceptemos la ciencia, renunciemos a todas las teorías basadas en el testimonio de los sentidos. Abandonemos los modelos imperfectos e ideales ilusorios y tengamos así un solo Dios, una sola mente y ese uno perfecto produciendo sus propios modelos de excelencia. que aparezcan el varón y hembra de la creación de Dios. Sintamos la energía divina del Espíritu que nos lleva en vida nueva y no reconoce ningún poder mortal o material capaz de destruir cosa alguna. Regocijémonos de que estamos sometidos a las divinas autoridades que hay. Tal es la ciencia verdadera del ser. Cualquier otra teoría de la vida o Dios es engañosa y mitológica. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. 71 10 11 13 15 15 25 26 25